Desde uno de los lugares más emblemáticos de Kaunas toca reflexionar sobre el título del Real Madrid y unas cuantas cosas que han pasado en esta Final Four y desde la temporada de Euroliga A y con Nacho Mendoza. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga y aquí estamos haciendo turismo el lunes con un plan muy especial que tenemos hoy que es conocer la ciudad con tranquilidad. Nacho, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Recuperado casi. Es difícil que pueda decir algo malo de Kaunas. O sea, me parece brutal. Bueno, yo sé una cosa que no me ha convencido, que es una ciudad que te invita a que te hagas unos esguinces de cuidado. Bueno, es verdad, es verdad. Eso es cierto, eso es cierto. Hemos vivido varios y, bueno, caídas, tropezones, esguinces que no hemos visto pero que no se han relatado. Sí, personas que se han precipitado al suelo. Gente que se ha caído casi encima de nuestro en una mesa, bueno. Bueno, un poco de todo. Sí, es un poco gincana. Mira, os voy a enseñar en un momento del mundo de la comunicación y la creación de contenido brutal. ¿Dónde estamos? Ubicados en la zona del castillo. Preciosa zona del castillo, un perrete majísimo. Hemos visto una araña verde que luego la veréis en otro de los vídeos que hemos traído aquí al canal. Son las conocidas arañas lituanas. Sí, sí, sí. Y hoy para hablar, ¿no? Ya tenéis un vídeo hablando de lo que fue ayer desde el pabellón la victoria del Real Madrid con la canasta de Sergio Llull. Y ahora para hacer unas cuantas reflexiones un poco ya más en frío de todo lo que nos ha dejado. Pero personalmente creo que, por cierto, cuando hablamos de si la Final Four ha sido buena o mala, creo que ha sido un acierto total. Total. Porque creo que ha dado a conocer a Lituania y Lituania ha aprovechado, cada una se ha aprovechado la oportunidad para dar a conocer su país y me parece increíble. Tú hay algo que añadir porque el Zalgiria me ha gustado mucho. Es que lo que es organización, o sea, baloncesto y tal, es que ¿qué pega le pones? Ninguna, ninguna. Hospitalaria, la gente muy volcada, muy pendiente. Muy interesada también por ver qué opinión teníamos del país, de la ciudad, del torneo, etc. Y luego aparte, que es que luego ya lo que es la infraestructura, lo que es la ciudad en sí, es muy cómoda, por lo menos en la parte que hemos estado nosotros. Poder ir andando a casi todos los sitios, una muy buena sensación de seguridad también, comodidad, de accesibilidad, todo fantástico. Para hablar de dos cuestiones, una de la seguridad. Ayer debió haber algo, pero tampoco nada muy grave porque no se oye ningún tipo de ruido. Aparecieron cinco coches de policía, pero en 35 segundos. Sí, sí, sí. O sea, me refiero. Y sin hacer escándalo, ¿eh? No, no, que no había nada. Nos enteramos de que habían venido cinco coches de policía porque vimos por el rabio del ojo unas luces. Eso es, nada más. Pero cero ruido. Pero mucha tranquilidad, estaba muy a gusto y la verdad que la gente muy bien. Y otro detalle que me gustó muchísimo. Ayer vimos a los jugadores por la noche pasear, ¿vale? Y pasó Sakim Makis, que iba con su pareja. Se llevó una ovación impresionante. O sea, porque por un lado hay que hablar de la gloria para el Real Madrid, que evidentemente la tiene por haber ganado. Pero hay que también rendir honores a este Olimpiakos que lo hizo muy bien. Bueno, después de contar todo esto voy a intentar colocar la cámara un poco mejor porque si no yo creo que me voy a morir directamente. Y por supuesto hay que recordar a los patrocinadores claves para que estemos aquí en Lituania contando todo lo que pasa en esta Final Four y conocer uno de los lugares más importantes para el baloncesto europeo. Si UZUN, AIB Laboratorio, Sudapa Fácil. Por supuesto, Gigantes del Básquet y Senda Inmobiliaria que nos han acompañado. Y yo creo que lo han pasado en grande. Esa es la sensación que tengo. ¿Cómo lo creéis vosotros? Seguimos. Es que la idea era colocarla ahí un poco mejor de lado. ¿Tú crees que nos puede quedar mejor de lado? Yo creo que ya es tarde para eso. Ya, es cierto, sí, porque no te quieres mover tampoco, ¿no? No, aquí estoy bien. Eso es, efectivamente. Bueno, quiero dejar unas cuantas... Para un vídeo que salgo yo más alto que tú. Efectivamente. ¿Sabes qué me han preguntado? ¿Cuánto mides? Es que le sacas mucho a Nacho. Me preguntaron a tener un vídeo. Ah, bueno. Eso es ya porque consideran que yo tengo una estatura más o menos media alta. Bueno, vamos a hablar del Real Madrid y de todo lo que vimos ayer. Hablamos también con compañeros, con Sergio Perela, que nos estuvo contando un poco el feedback de allí con ellos a pie de campo. Yo creo que ha sido un campeonato, una Final Four, en la que hemos visto, yo creo, que como un entrenador en dos semanas pasa de estar absolutamente fuera, que no lo sabemos todavía si va a seguir, que es Chus Mateo, a consolidarse tomando decisiones no las más imaginativas. Es decir, no inventó nada diferente, pero oye, volviendo a los clásicos, es decir, tirando de gente que sabe que le puede funcionar, utilizando conceptos defensivos como el triángulo I2 y sobre todo la zona 2-3, y apostando por 5 o 6 jugadores en concreto, es decir, rotación corta, se ha encontrado con, para mí, bueno, pues un título brutal en una semifinal y final muy trabajada. Yo creo que Chus Mateo, las circunstancias le han llevado a una situación de tener que tomar riesgos, en el sentido de tener que tomar soluciones que no estaban inicialmente en el guión seguramente a principio de temporada, pero ha hecho de esa necesidad virtud, ha arriesgado y le ha salido, bueno, fantásticamente bien. Y luego, por supuesto, que los jugadores le han respondido. Yo creo que ver algunas declaraciones pospartido de algunos jugadores, me estoy acordando de Tabárez, Tabárez lloró, Chus Mateo con él, ¿eh? Me hace pensar que ahí en ese vestuario, pues bueno, obviamente Chus lo ha pasado bastante mal. Por cierto, un detalle, cuando le preguntaron en la televisión, pues si acordaba de alguien, se acordó de Lazo. Digo, por si alguien piensa que hubo muchas teorías sobre este tema, bueno, pues yo lo dije además muchas veces, le han dado una oportunidad que tú no puedes decir que no, ¿cómo vas a decir al banquillo del Real Madrid que no lo coges? No, no, no. Me refiero, siendo ayudante, siendo de Madrid, siendo tu equipo, bueno, pues yo creo que ahí tiene, bueno, pues esa situación. Por cierto, ¿qué es eso que estamos viendo? Es que eso te iba a decir, hay una especie de dron. Creo que os va a flipar. Atentos. Mientras estamos haciendo esto, es que este contenido es pura magia, mirad. Mirad, mirad, mirad lo que hay ahí. ¿Qué es eso? Es como un dron, un cortocésped que se mueve solo. Es un rumba, como un rumba de la hierba. Pero para césped. Bueno, volvamos a la reflexión, este vídeo va a ser increíble. Es el momento... Oye, que viene para aquí. Es el momento de recordaros que os tenéis que suscribir por aquí abajo. Bueno, luego también el valor de la veteranía, ¿no? Yo creo que Sergio Rodríguez, que apostó por ir al Real Madrid, por volver al equipo donde yo creo que más gloria ha tenido. Y ha encontrado su rol. Finalmente creo que no ha sido fácil ni para la Chus Mateo ni para el propio Chacho, pero ha encontrado su lugar. Creo que la utilización de Rudy, que después del Eurobasket, que le vimos soberbio, ha demostrado también que este tipo de jugadores funcionan. Es cierto, y esto que tengo claro, que muy pocos equipos se pueden permitir el lujo de tener a un Rudy para 20 partidos. Pero claro, por eso el Madrid tiene ese presupuesto. Y luego lo de Sergio Llull, que también fue una noticia tremenda. Yo le vi demasiado tranquilo para la canasta que había metido. Sí, sí, y bueno, lo comentábamos, no sé si lo hemos comentado en algún otro vídeo. Nosotros la estamos intentando repasar, ¿no? Situaciones similares en finales de Euroliga. Pues la metimos en el top 3 de canastas legendarias. Ya lo dijimos, Georgevic, la de que le mete a la peña con Partizan. La de Printesis, evidentemente, que tampoco fue para ganar al final. Le pasó como a Llull. Sí, que hubo unas... Unas décimas ahí, y en este caso tres segundos. Porque yo también lo comentaba ayer con Nacho. Yo creo que Llull busca ese tiro con el tiempo justo para... Me refiero, para que haya un rebote. Porque no la tira cuando quedan los ojos, que es como queda en la película y tal. Y yo creo que eso, bueno, pues también le habla bien. Y luego para mí también un poco los... El sacrificio de un jugador, que es Mario G. Soña. Que adquirió un rol de cuatro que seguramente a él no le convenzca, pero que lo hizo para que el equipo ganara. Nos contó Perela, que Sergio Perela, compañera de Nazón, que Gavidec estaba, por un lado, feliz y fue todo muy frustrado, que además les dijo porque, claro, él... Pues no ha jugado, la fe, no ha jugado. Sí, no ha podido ser parte del equipo. La va a tener en su palmarés, evidentemente suya, porque la temporada de Gavidec sí que ha sido muy buena, pero entendemos las frustraciones, hay que comprenderlo. Vais a tener un vídeo con alguien que conoce muy bien al baloncesto argentino, dentro de poco yo creo que va a molar. Y yo añadiría a Tavares, ¿no? El liderazgo. Yo creo que en la final vimos un besencofiú en Tavares, que de una manera muy distinta cada uno, lideraban y fueron los faros de su equipo. Y eso es cuando yo muchas veces repito, un líder, un Vili Hernán Gómez con España, Bezenkov, Misic en sus momentos con el EFES, son jugadores que te agarran a los partidos y te pueden dar títulos. Sí, el Madrid encontró, para mí Tavares son los cimientos, pero luego encontró, bueno, unos artistas que dejaron la decoración del edificio perfecta. Y sin embargo, Olympiacos, que tuvo a Bezenkov, no encontró a nadie más, porque de los clásicos, vamos a decir, es Lucas Papanicolao, que eran yo creo que dos jugadores que ayer, bueno, era esperable, ¿no?, que pudieran tener un papel de liderazgo, de contribución, etc., pues estuvieron muy apagados. Sin embargo, en el Real Madrid encontraste alrededor de Tavares, al Chacho, por supuesto, os comentaba Rudy, coser con dos triples muy importantes, unos minutos de William Goss también, cuando el equipo se estaba un poquito descolgando, que también le vuelve a coser al partido. Entonces, bueno, fue encontrando más piezas de las que encontró Bar Chocas. Sí, 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 totalmente. Bueno, eran unas reflexiones que queríamos dejar, en un día, pues, que evidentemente el madridismo está muy, muy contento, en el que la ciudad está muy tranquila, en el que todo el mundo se marcha, nosotros ya nos marcharemos mañana. Hoy tenemos un planazo, Nacho, que lo van a ver en el canal en los próximos días, ¿eh? Vamos a ver al equipo del país, vamos a ver al Zalgiris. Sí, si no se tuerce la cosa, sí. Vamos a ir a disfrutarlo, no en el Zalgir y Arena, porque están todavía... Están desmontando. Desmontando, pero en un pabellón. Voy a decir, voy a decir en este vídeo, me anticipo a Coqueto, pero no lo tengo muy claro, o sea... Yo lo he visto a fotos por fuera. Me he tirado un triple. ¿Y qué te ha parecido? No lo sé. Uy, espera tú. Se ha atascado, se ha atascado el robot. Ese es el ruido que veis. Ya habéis escuchado. El Rumba lo habéis escuchado. Bueno, pues esa es la reflexión que queríamos dejar en el día de hoy, seguiremos analizando. Hablaremos del Barça también en otro vídeo hoy en el canal, porque creo que merece la pena. Y luego ya modo Playoff ACB, y disfrutando las últimas horas en Kaunes antes de emprender ya la vuelta, pues a casa, que vuelve la Liga ACB también, y toda la normalidad. Gracias por estar ahí. Seguimos. Hasta luego. Adiós.